Presenta Sensus, descubrir la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentir la diferencia. Bueno, se viene. Papá te enseñó las cosas más divertidas y si le enseñamos a papá dónde están las mejores ofertas. Envía confort, 20% de descuento con e-brow y con tarjetas del Banco República. Para que papá se vea mucho más lindo, corta barba Philips, 11 funciones en una, podés regalársela por solo 60 dólares. O si no, afeitadora Philips, para usar incluso en la ducha, podés regalársela por solo 52 dólares. Los mejores regalos para papá y al mejor precio están en Vía Comfort, 20% off, Vía Comfort, 2507-3883. Entonces, retomemos panelistas. Escuchábamos al diputado hablar en el bloque anterior, pero, bueno, pueden, más allá de coincidir o no, a mí me interesa saber qué opinan ustedes de lo que puede llegar a ser el contenido de esa campaña. ¿Quién debería hablar en nombre de esa campaña? ¿Debería ser el propio senador Larrañaga? ¿Debería ser otra persona? ¿Por qué? ¿Cuál creen que va a ser para ustedes el eslabón más difícil para la campaña a la hora de convencer? ¿Será el que tiene que ver con la Fuerza Especial y los militares? En fin, los escucho. ¿Y la contracampaña? ¿Quién debería hablar en contra de Vivir Sin Miedo? Se le nota un tono conciliador, más conciliador a Abdala, del tono que tenían antes de las internas. Por lo menos la impresión que está dando acá en este momento. Como decir, bueno, está bien, vamos a obviar este tema, dejarlo de lado, nos parece muy bien que sea el 16, después veremos lo otro. Como lo que veo que pegó fuerte el resultado de las internas dentro de su movimiento, y en especial en la cabeza del senador Larrañaga, quien es el que está haciendo la campaña de esto. Y no quiero decir, o sea, creo que, o sea, no lo puedo saber con exactitud, pero me da la impresión que como que se dejó un poquito de lado el tema este, con el resultado de la interna. Eso me da esa impresión, como que no se pone tanta fuerza. A mí me parece que si bien no es determinante, el resultado de la interna genera un efecto que era predecible, porque era mucho más difícil para Larrañaga encarar una campaña por el plebiscito con un resultado siendo segundo que siendo tercero. Entonces me parece que eso hace que la cosa sea más compleja. Y por eso entiendo que sería una buena jugada que Larrañaga se alejara un poco de la propuesta de Vivir Sin Miedo y que sea algo como más desde la comisión. Obviamente que él esté, porque todos sabemos que es su propuesta y que es suyo, pero que sea más institucional la presidenta de la comisión la que haga la cadena nacional. Y me llama la atención porque si bien hasta ahora, esto último que dijo Abdala, si bien hasta ahora han habido muchas voces que se han manifestado en contra, pero no hay una organización formal que esté impulsando una campaña en contra. Por lo tanto, me parece también medio raro que se hable de darle un espacio a una persona o a una comisión que no existe todavía. En contra de la campaña, claro, entiendo. Selva, ¿quién debería hablar? A mí me parece que los plebiscitos son para que la gente se exprese sobre un tema que es de mucha importancia en la vida nacional. Por ejemplo, en este caso, la seguridad. Entonces, cuando se partidizan los plebiscitos se complica la vida porque la ciudadanía de alguna manera se alinea detrás de los partidos. Perdóname que salga el cruce, pero hemos asistido justamente que esto no se partidizó, puesto que tiene adherentes de distintos partidos políticos. Y es más, si fuera partidizada a la luz de los resultados de las internas, perdería fuerza. Pero vos no me dejaste terminar. Yo iba a decir justamente que si fuera Larrañaga el que sale a hacer la campaña, a mí me parece, la cadena, a mí me parece que lo estaría partidizando. Es decir, que estaría como sesgando, yo haría esa cadena con algo neutro. Podría ser la presidenta de la comisión o lo que sea. Por esto mismo que digo, para no sesgar. Y quiero decir algo, las internas lo pueden haber desmoralizado a Larrañaga en cuanto a la posición que tuvo. Pero no hay que olvidarse que Sartori, que salió segundo, si sumás los votos de Sartori y de él, bueno, entre los dos, él también abrazó la campaña para vivir sin miedo, Sartori. ¿O no? Salió, obviamente salió. Bastante al final, ¿no? Y quiero decir algo más, que yo conozco gente que votó, en esas setecientas y pico de mil firmas, votó para que se haga el plebiscito y para que se debata el tema, pero no porque después va a votar a favor de o en contra de, o sea, no tiene definido. Es porque considera que el plebiscito es una herramienta válida y a mí me parece que es muy válida. Bueno, eso es lo que se planteaba justamente desde la comisión de la campaña Vivir sin Miedo. Es una herramienta válida. Vamos a asegurarnos la herramienta de decidir. Sí, exacto. Sí, de todas maneras me parece que debe ser un número mínimo de personas las que vota para que después se someta a... Para decirle por qué no. ...la voluntad popular, una idea que no comparte. Creo que no es un fenómeno que en este caso sea significativo. Me parece que en realidad lo que impera aquí es que la gran cantidad de personas que firmó es porque va a votar afirmativamente al plebiscito. Yo creo que la rañaga no ha sido un problema, no creo que sea un problema para la campaña Vivir sin Miedo. La campaña trascendió a la rañaga. Lo que no pudo hacer la rañaga fue capitalizar eso para sus votos. Entonces, tal vez coincida en que no sería la mejor... Perdón, ¿habrá sido Sartori ahí algo? Porque tal vez sí lo podría haber capitalizado. Pero hubo mucho voto contra Sartori, para evitar a Sartori, que tal vez podrían haber ido a la rañaga. Sí, eso puede ser. Ahora, lo claro es que lo que no definió votos a favor o en contra para la rañaga ha sido la campaña Vivir sin Miedo. De hecho, él quiso emparentarse con la campaña todo el tiempo y decir yo soy el mejor candidato para llevar adelante esto y no pasó por allí. ¿Hoy no tiene bandera? Hoy creo que no tiene bandera porque también hay que compararlo con las demás propuestas. Nos guste o no nos guste, estas cuatro propuestas lucen como las más concretas respecto al tema de la seguridad. Yo no las comparto ni creo que vayan a ser efectivas, pero sí creo que el resto de los candidatos tiene propuestas vinculadas a la seguridad, pero que son bastante menos claras que esta. Entonces creo que esta campaña trascendió a la rañaga. Desde el punto de vista comunicacional, no creo, comparto que no es la rañaga la mejor persona, pero porque la rañaga ha dado en estas últimas horas la imagen de alguien que perdió. Entonces me parece que para la campaña no sería bueno. Pero no porque la rañaga le haga mal a la campaña, porque me parece que hoy la campaña es el vivir sin miedo, es un clamor que trasciende la postura de la rañaga. Bien, Ale, en la tanda seguías defendiendo que dispondrá no necesariamente es igual a lo que leíamos, Taña leía la carta, ¿te acordás? Y tú seguís interpretando que hay una ventana abierta a que no necesariamente se refería a este lunes. Sí, sí, y hueco, sí, no sabía que nos contábamos qué cosas hacíamos en la tanda, pero bueno, sí, en todo caso, en todo caso, si es esa, acepto, conductora. No, no, lo que dije es lo que dije, y es que me parece que en sí mismo el término se dispondrá, no es lo suficientemente explícito, bueno, y bueno, se ve que en este pequeño universo soy el único que lo piensa así. Lo que dije primero, y es lo principal, que en todo caso también lo dije en la tanda, es que me parecía que el gobierno de la República y su presidencia había sido confuso y nunca los gobiernos, y en particular las presidencias, tienen el derecho, ya no, el derecho a ser confuso porque estamos hablando de la institucionalidad. También marqué, y también lo comenté en la tanda, otra vez, que fue muy seria la enorme, explícita contradicción del presidente de la República diciendo, yo no firmé nada, cuando en realidad vemos una hoja que está firmada por el presidente. Entonces, de todas maneras, yo creo que hace bien, a diferencia quizás de algunos compañeros acá, lo que hace el diputado Pablo Abdala de sentir que ahora la pelea es por este asunto y no por los vericuetos un tanto contradictorios. Eso sí, a diferencia de Pablo Abdala, yo si estuviera en esa comisión, yo no creo que sea una buena solución reformar la Constitución vinculando los temas de seguridad, igual que yo piensa Luis Lacalle Pou. En todo caso, lo que a mí me parece que debería pelear es para que la fecha, lejos de lo que se cree, sea un poco más adelante. Y no ahora, porque ahora, 16 de julio, están todavía demasiado vivas las heridas y la mala performance electoral de la arañaga. Ustedes dirán, pero esto no es solo de la arañaga. Cuidado, en octubre votamos esto, pero también votamos diputados y senadores. Y quien de alguna manera tienda a unirse a esa idea y de alguna manera sea acompañada por el público, va a tener un rédito electoral. Así que yo, a modo de sugerencia, les tiro que luchen porque sea un poquito más adelante. ¿Coincidís en eso, Alfredo? Yo se lo dije a la arañaga acá, que a mí me pareció una jugada política magistral de su parte cuando lanza la campaña porque lo puso en el candelero político, cosa que estaba medio alicaído y estuvo durante varios meses en el candelero y aparte de su campaña en la interna la llevó muy vinculado a la cuestión del plebiscito. Por un lado. Por otro lado, yo creo que el plebiscito no va a salir, sin lugar a dudas va a ser un fracaso, porque además en la medida en que el candidato ganador hoy del partido que integra la arañaga no lo van a sobrar y el resto de los partidos de frente no lo van a sobrar tampoco, y seguramente Talvi tampoco, es una campaña que no va a salir. Pero lo que sí me parece que no está bien... Ah, pero el punto es... No, no, el otro punto es otra cosa. ¿El 16 de julio es una fecha certera? No, claro, voy a eso, voy a eso. El otro punto que me parece que no está bien y me parece que es antidemocrático desde el punto de vista es que hubo 400.000 firmas que apoyaron eso, son 400.000 ciudadanos que quieren votar, por sí o por no, por lo que sea, pero dijeron que hay que votar. A mí no me parece lógico que se le dé la campaña tres o cuatro meses antes, es como si la que se le dieran el primero de mayo se la dieran en febrero al PIT-CNT, es más o menos lo mismo, y que aparte todavía no salió la contracampaña. La vez pasada con el no a la baja fueron simultáneamente, pocos días antes del propio plebiscito, me parece que lo lógico es, posterguen esto, la campaña a favor y la campaña en contra, el mismo día, sobre el tema, pero más cercano allá, porque de julio a octubre... Sería justo que, por ejemplo, en julio saliera la de... No, no tiene lógica. Y en septiembre... Es una chicana y no respeto, y yo le digo, va a perder el plebiscito, pero aparte hay que respetar a 400.000 uruguayos que firmaron a favor, ¿viste? Entonces me parece que no está bien. Hay que dar las mismas oportunidades a todos. ¿Qué? Hay que dar las mismas oportunidades. Entonces, hasta no saber quién va a encargarse de la contracampaña, si es que va a haber, que yo creo que sí, o darle un plazo determinado y decir, bueno, 30 días antes de las elecciones nacionales, si existe alguna comisión u organización que va a hacer una contracampaña contra el plebiscito, tiene que solicitarnos antes de tal fecha, porque si no vamos a dar cadena nacional solo al plebiscito vivir sin miedo. Eso sería lo... Y eso sería lo más lógico. Si no tengo la campaña en contra, perfecto, señores, se la doy a ustedes, pero se la doy un poco más cerca de la votación. Si yo les leo hoy la campaña y hago el argumento de lo que tengo, que yo no la comparto, vamos a entender, ¿no? Porque me parece que hay algunas redacciones que me llaman poderosamente la atención, pero por lo menos que la ciudadanía tenga una idea de los 6, 7 puntos fundamentales que tenemos acá y que los recuerde 15, 20 días antes de la elección. Exactamente. Tal cual. Bien. ¿Ustedes creen que posterior a la campaña en cadena nacional eso va a fogonear a los que la rechazan? ¿Eso va a generar una movida aún mayor? Porque hoy se pregunta quién hablaría en nombre de no a la reforma. ¿Qué institución está allí presente como para que tenga parejo y fuese equilibrado como plantea el diputado Abdala? Tal vez hoy no aparezca o no aparece con tanta contundencia, pero ¿qué pasaría después de la cadena? Yo creo que es muy pronto todavía. Aunque la juntada de firmas y el tema de vivir sin miedo lo venimos hablando desde hace mucho tiempo, pero en realidad la elección va a ser el plebiscito. Es en octubre y creo que todavía recién ahora vamos a empezar fuerte a hablar y a que se den opiniones más sobre el contenido de fondo de la reforma tanto a favor como en contra. Entonces, hay algunos movimientos que se están gestando sobre todo en el ámbito universitario que tiene que ver con algunos gremios universitarios que inclusive hicieron algunas charlas en la sede de algunos sindicatos en estos últimos días en donde se estuvo dando información sobre la reforma y demás. Entonces, yo creo que se está empezando a gestar una organización que va a ser lo más probable integrada por estudiantes universitarios que va a ser lo que va a llevar la bandera en contra de la reforma. Pero me parece que estos son como los primeros pasos que se están dando. La reforma contiene entre sus distintos puntos cosas que se vienen planteando y no desde la voz exclusiva del senador Larrañaga sino desde la experiencia de exfiscales, abogados y demás puntos que remiten a cómo empezar a limitar ciertas instituciones liberatorias o la propia libertad vigilada o anticipada frente a determinado tipo de delitos. Bien, que se proponga lo contrario. Que se proponga que ante determinado tipo de delitos no corran más las instituciones liberatorias ni anticipadas, ni aún cuando se haya llegado a una condena firme por, por ejemplo, bueno, proceso abreviado, bueno, que se cumplan lo que se... y que no se den anticipadas. ¿Qué tanto miedo puede generar eso a la luz de los hechos? Bueno, por eso digo, ¿cuál es el capítulo dentro de esta reforma? Sin entrar en el aspecto jurídico de no reformar la Constitución. ¿Cuál es el capítulo que de verdad genera tanto resquemor al punto de que se esté gestando un movimiento contrario a esta campaña? Esas son las fuerzas militares en la calle. ¿Es eso? No, el allanamiento de los turnos también. A ver qué me puede responder nuestro invitado en este momento, el abogado Juan Cereta. Muchísimas gracias por estar aquí. Por nada, un gusto. No sé si, porque justo se estaba acomodando, no sé si escuchó el planteo. De la Copa América estábamos hablando. Entonces, ¿cuál es, en los contenidos, que no son tantos, es concreta, como tú planteabas, Virginia, es concreto eso, ¿cuál es el capítulo de esta propuesta de reforma de Vivir sin Miedo que genera tanta resistencia? Bueno, yo creo que, admitido que tenemos un problema con la seguridad, la cuestión central pasa por pensar si las herramientas que se plantean a través de la reforma son útiles para combatir ese problema de la inseguridad. Y en ese sentido, particularmente, considero que estas medidas que se proponen a través de, más allá de lo formal y la Constitución, etc., no hay ningún argumento técnico que justifique que estas medidas son útiles para combatir la inseguridad. Es más, si analizamos la experiencia de nuestro propio país, en este sentido, estas políticas, estas medidas van en línea con la política que se ha tomado en general en los últimos 40 años con honrosas excepciones. Y han sido un estrepitoso fracaso respecto para el combate de la inseguridad. Es decir, si uno parte del diagnóstico que tenemos un problema con la seguridad y que queremos cambiar eso, hay que analizar si estas medidas que proponemos son útiles o por qué consideramos que van a ser útiles. Y en general, a eso sumo, que no tener en cuenta el sistema penitenciario con el que contamos, cuando las medidas que proponemos traen todas consigo mayor privación de libertad, y bueno, puede ser un error garrafal a la hora de implementarlas. Pero ¿y por qué se mira a esta campaña como la única solución a la inseguridad? ¿En qué momento la campaña se viste de solución mágica o exclusiva a la hora de abordar la seguridad? En realidad, podría perfectamente y debería, de hecho, ir en paralelo con políticas que tengan mucha más que ver con la educación, lo social, ni que hablar del sistema carcelario. Eso es lo que tienen los que impulsan. Pero ahora tenés un problema, justamente, ahí sí representa un problema que la arañaga no haya salido electo, por ejemplo. Porque tú estás obligando a alguien que no tiene, no sabemos en su programa qué otras medidas tiene, a aplicar esta seguramente si el plebiscito es afirmativo. No, pero además la consigna fue, Victoria, a propósito de lo que vos planteás, fue justamente esa, firme para vivir sin miedo. Sí, sí, no se habla de otras propuestas más. Claro, cuando uno iba por la calle, amable, respetuosamente, ese era el argumento, firmá para vivir sin miedo. Entonces, yo siempre me he preguntado, vaya, a propósito de semejante, alentadora expectativa, era difícil no firmar, ¿no? Si firmo voy a vivir sin miedo, a la pucha. Y ver además si la gente que firmó tiene verdadero conocimiento de lo que implica la reforma, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente que firmó... Yo creo que la mayoría de la gente que firmó este plebiscito no creo que tenga los conocimientos del contenido de la reforma. Bien. ¿Usted de verdad cree, Sereta, que aún no siendo la receta mágica y sabiendo que la inseguridad se la combate desde una plataforma muchísimo más integral que exclusivamente medidas de esta naturaleza, ¿usted cree que no puede mejorar en nada? Por ejemplo, que se respeten y se cumplan las penas como debe ser, la introducción de la figura de la cadena perpetua revisable, cuando en los hechos además ya prácticamente puede darse así, los allanamientos nocturnos en casos excepcionales. Yo creo que realmente esas medidas no solo no van a combatir la inseguridad, sino que van a tener el efecto contrario. ¿Dónde se basan para pensar así? Yo creo que tenemos que partir de la base de qué modelo queremos, en qué modelo nos inspiramos y qué modelo vamos a aplicar. Ahora, la Constitución nos obliga a tener un modelo rehabilitador de las personas. Sí. Hoy tenemos un modelo, a mi juicio, inhabilitador de las personas. Clarísimo. Y estas medidas van a potenciar ese modelo inhabilitador, porque la cuestión en el sistema penitenciario, aunque parece muy compleja, es muy sencilla. Y aunque nosotros la adornamos de un montón de razonamientos sofisticados, es muy sencilla. El otro día un compañero en un debate me decía, el sistema penitenciario, yo comparto, el sistema penitenciario funciona con dos palancas. Con una palanca entra gente y con otra palanca sale gente. Es así. Después le podemos agregar toda la sofisticación penal y de diseño penitenciario, etc. Pero entra gente y sale gente. Nosotros creemos que metiendo más gente ahí adentro vamos a vivir más seguros. Ahora, si al lugar donde las metemos las sacan mucho peores, vamos a vivir más inseguros. Es lo que nos ha pasado hasta ahora. Es un razonamiento válido. Ahora, si me pongo en la otra vereda, también pienso, entonces, ¿qué me están pidiendo? ¿O qué estamos creyendo? Que porque salgan antes y se le otorguen anticipadas o libertades vigiladas en vez de ponerse adentro, ¿voy a estar más segura? Tampoco me dan la ecuación. Si no cambiamos a mi juicio el sistema penitenciario para que de verdad sea un sistema rehabilitador, donde habrá excepciones, donde no todos se rehabilitarán, sí, de acuerdo, pero donde se tienda y se logre rehabilitación de muchos, si no apuntamos a eso, no vamos a mejorar la seguridad. Es que a mí me parece que el problema que tiene esto es la simplificación del problema. Y la simplificación del problema y el no abordaje, como tú decís, de manera integral al tema, es lo que hace que de por sí esta reforma vaya al muere. Porque realmente, yo tampoco no estoy a favor, precisamente porque me parece que es simplificar el tema y además creer que con tres, cuatro medidas esto se soluciona. Y no es así. Yo coincido que no es así. No solamente por la rehabilitación, se podrían poner otros ejemplos. Lo que pasa es que hay un gran malestar, esto camina sobre el gran malestar que tiene la gente, que está, bueno, obviamente está molesta, porque nos ha cambiado la forma de vivir. No hay duda de que nos ha cambiado la forma de vivir y que mucha gente ahora mira para atrás o para el costado si ve llegar personas. O sea, hay esa sensación de inseguridad que se ve en la calle, que se vive de noche. Entonces, sobre eso cabalga esta propuesta. Y me parece que se quedó corto la arañada cuando pensó que solo con una reforma constitucional, porque la propia constitución admite, admite determinado tipo de cosas que se pueden hacer, sin necesidad de reformarla. Sobre ese punto, a mí me gustaría preguntarte, Sereta, porque apoyado en el conocimiento académico que tenés en la materia, que aún con esas salvedades que acabás de hacer a propósito de que no solo no mejoraría, sino que hasta empeoraría. En todo caso, a mí me parece que hay un punto que casi es anterior y es, quizás muchos de estos asuntos pueden, y hasta por qué no, deben discutirse, enriqueciéndonos de las distintas miradas. El gran reprocho, la gran implícita debilidad que esta propuesta tiene es que todo eso hay que meterlo en la Constitución. Es decir, ¿acaso no podemos discutir sobre alguna de estas cosas y transformarlas luego? Si hay votos suficientes en proyectos de ley que después el Parlamento se encargue de promulgar y que empiecen a ser vigentes entre todos los orientales, ¿necesariamente hay que colocarlo en la Carta Magna? Ese es un asunto que me parece, que desde mi perspectiva luce como una debilidad. Bueno, seguramente, ya te digo, no es necesario tenerlo en la Constitución, es más, no es aconsejable tenerlo en la Constitución. Pero además, ponerlo en la Constitución es hasta en cierto modo tramposo, porque todos sabemos que modificar la Constitución no es como modificar una ley. No se requieren las mismas mayorías, no se requieren los mismos procedimientos. Es bastante engorroso modificar la Constitución. Entonces, ponerlo en la Constitución, no solamente yo no lo comparto, sino que además es peligroso hacerlo, porque no tiene una marcha atrás fácil. Si nosotros queremos probar con una herramienta y lo hacemos a través de la ley y mañana no da resultado, damos marcha atrás. No hemos dado marcha atrás nunca y hemos hecho esto varias veces. Si uno mira todas las leyes que se han sancionado en los últimos 40 años, todas han aumentado las penas, todas han apostado a la cárcel. No ha funcionado, pero han sido un estrepitoso fracaso esas políticas. Salvo honrosas excepciones, como alguna ley puntual en el 2010, en el 2005, pero después volvimos siempre a lo mismo, aumentar las penas, aumentar la cárcel, aumentar la cárcel. El aumento de pena que siempre se ha discutido, si pongo penas más fuertes y entonces más severas, entonces el delincuente no va a delinquir, lo va a pensar dos veces. No existe, lo hemos discutido durante años. Bueno, pero... El delincuente no sale con el... Perdón, Casas, pero no tiene nada que ver que sepan que se sale fácil o que devuelvo la heladera y no me como ni un día. Hay razonamientos también que van en paralelo con lo que usted plantea. Una cosa es decir, vamos a dar para determinado tipo de delitos 30 años y después va a ser revisable y demás, y el que va a cometer ese delito no tiene el código bajo de la Horacio y lo biche. Y dice, ah, no, voy a hacer este homicidio, no, mejor la rapiña esta, no, mejor cometo lesiones porque me dan menos, porque no piensa que va a perder. Eso es una realidad, es un razonamiento lógico. Pero más allá de lo que piense el delincuente, es la seguridad de la sociedad, que no le devuelve a alguien que no está rehabilitado. Y lo otro que propone... Y lo otro que propone... Con una perpetua revisable, si no estuviera rehabilitado, no lo devuelve. No, no, Victoria, no. La perpetua revisable, en caso de ser aprobada, estaría destinada a aquel tipo de delito muy excepcional, que no son los que nos miden constantemente la aguja acerca de la sensación de inseguridad. Bueno, si pensamos en el número de muertos que hay en este país, creo que la aguja se sube. No, 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 pero justamente... La perpetua revisable con el 30 más 15 que hoy se puede dar en algunos casos. Bueno, claro. Hoy tenemos el delito de... Bueno, estamos en 45 años. Estamos en 15 medidas de seguridad. De contar con un ciso. De contar con especialistas que puedan evaluar si está o no rehabilitada la persona, eso haría una gran diferencia, ¿no? No, está bien. Está bien eso. Pero de todas formas, igual, cuando es revisable la pena, según lo que dice, va a ser una comisión que va a revisar a ver si el individuo está rehabilitado para poder volver a la sociedad. Es lo mismo que sucede ahora. Yo no he visto un solo caso que se le hayan dado 30 años y 15 años de medidas de seguridad. No conozco. No conozco. Pero se puede implementar. Se puede implementar. El caso de la niña de Rivera. Ahí está. Yo no lo conozco. No lo conocía. Pero si me dan 30 años, después, cuando yo solicito la libertad, hay una evaluación que se me hace a ver si los otros 15 años de medidas de seguridad me rehabilitéis algo. Es más o menos lo mismo, ¿no? Cambia mucha cosa esto. No le veo mucho andamiento a este tema porque no cambia mucha cosa. Tenemos los últimos minutos y me gustaría que fuera nuestro invitado que cerrara con su reflexión. Bueno, no. Simplemente mencionar que este debate se ha dado en la historia del país en muchísimas oportunidades. Tal vez el más recordado sea el debate en el Ateneo de Irulieta Goyena versus Pedro Figari a propósito de la pena de muerte. En aquellos momentos hasta se instauró la pena de muerte. Llegamos a aplicar la pena de muerte en Aiguá, por ejemplo. Recuerdo un ejemplo. por la ola de homicidios que sufría el Uruguay como pena aleccionadora. Todo eso, todas las cosas que se hicieron en ese sentido fracasaron estrepitosamente al punto tal que fueron calificadas en editoriales de Valle de Bordoñez en el diario del día por el propio Pedro Figari como la necesidad de alimentar de sangre al minotauro social. No hay ninguna otra razón para aumentar la pena, para aumentar la represión que justifique, que justifique que eso va a tener un impacto positivo. Que podemos hacerlo, podemos hacerlo. Ahora, la cuestión es, ¿eso va a cambiar realmente el problema que tenemos con la seguridad? Yo estoy absolutamente convencido que si nosotros no empezamos por donde tenemos el problema y el problema lo tenemos hoy fundamentalmente en el 99% de las cárceles del Uruguay. Si no empezamos a cambiar esa realidad, no va a haber impacto positivo en la seguridad. Juan Sereta, muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis que, bueno, fue un debate que va más allá de la cadena que efectivamente va a realizarse en principio y hasta donde sabemos el 16 de julio. Muchísimas gracias. Por nada, a ustedes. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué pasó con el partido independiente en estas elecciones internas? A ver.